Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop, aún especios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Me gustaría vuestro feedback, de verdad, os lo agradecería muchísimo Tanto de gente que no tenga ni idea o que venga aquí a aprender Como de gente que sí que sepa mucho sobre el juego Y que me deje en los comentarios, por favor, qué es lo que le gustaría que cambiase de este tipo de contenido Qué he hecho bien, qué he hecho mal, así como posibles consejos que me podéis dar Tengo muchas ganas de seguir con el contenido de Digimon Car Game Y espero que os haya gustado el vídeo e insisto, solo quiero mejorar Así que si por lo que sea creéis que debería cambiar algo O debería añadir algo o lo que sea O explicar más en detalle algunas mecánicas que no lo haya hecho Por favor, dejádmelo en los comentarios Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game Por fin, qué ganas tenía de empezar a traer contenido de Digimon Yo creo que ya lo tengo absolutamente todo A falta de algunas cartitas que obviamente me gustaría tener de forma física Pero por fin tengo todo el setup preparado Para poder hacer este tipo de vídeos Así que gente, a partir de ahora Digimon Card Game seguramente se convierta en contenido core del canal No vamos a dejar lo que estábamos haciendo hasta ahora No vamos a dejar My Hero, no vamos a dejar otro tipo de contenido No os preocupéis Pero esto también va a pasar a formar parte del contenido habitual Así que si te gusta Digimon Card Game Estás de enhorabuena Si acabas de llegar de nuevas a este canal Pues te agradecería que te suscribieses A partir de ahora mi intención es traer Deck Profiles, Showcase de Mazos Así como noticias, hablar sobre las nuevas cartas Y si creo que va a entrar en el meta y demás Y sobre todo pues información sobre este maravilloso jueguito Si eres una persona que no sabe nada, absolutamente nada de Digimon Card Game Digimon Card Game es un TCG que ha aparecido hace relativamente poco Aproximadamente hace 6 meses Por lo menos cuando estoy grabando este vídeo Y que lleva ya un total de 5 expansiones Vamos 2 expansiones por detrás O 3 expansiones por detrás Respecto a, por así decir El, el, sí, quien está liderando el juego Que sería la versión japonesa O en este caso Japón Que ya va 3 expansiones por delante Y obviamente aquí los europeos estamos a rebufo Para intentar conseguir las cartas lo más rápido posible Aunque sí que es cierto que quizá vamos demasiado rápido Bandai es la que está desarrollando este TCG La que está a cargo de sacar nuevas cartitas Nuevas expansiones y demás Y esperemos que esto llegue a muy, pero que muy buen puerto Porque de verdad estoy hypeadísimo Estoy contentísimo Y nunca, nunca, nunca había probado el competir en un juego de cartas Había jugado durante toda mi vida Yu-Gi-Oh, Duel Masters, Pokémon, Magic Y en algunos casos sí que es cierto que solo coleccionaba Pero en la mayoría de estos he estado jugando bastante Sinceramente nunca había competido Y con Digimon Card Game he encontrado una faceta Que no tenía hace muchísimo tiempo Que es la de, la de, la de competidor, ¿no? Sí que es cierto que me gusta muchísimo trolear Y me gusta mucho jugar cosas off meta Pero ya veremos si a la larga acabo convirtiéndome en un jugador realmente top de Digimon Card Game Así que si queréis uniros a esta, bueno, a esta aventura Agradecería muchísimo que os suscribieseis Y sin más, vamos a empezar Hoy voy a traer el deck profile, el showcase de lo que para mí es el mejor mazo de BT5 Soy consciente de que llego un poquito tarde Por no decir bastante tarde Porque estamos en el ecuador de la expansión Por así decir, creo que a principios de octubre deberíamos tener la entrada de BT6 Lo cual quiere decir que a BT5 no le queda mucho Pero este mazo es para mí, con una única excepción El mejor mazo de toda la expansión Y las estadísticas hablan por sí solas Si no me olvido, que espero no olvidarme Os dejaré por aquí las estadísticas De lo que se ha estado jugando en los últimos torneos europeos En particular en la última Evolution Cup Que es básicamente el color representativo De cada uno de los mazos Que se han estado jugando en dicho torneo Y obviamente, como estaréis viendo por ahí Es algo bastante preocupante Que la mayoría, la gran mayoría de los mazos Sean amarillos Que es básicamente el color core O básicamente el color del mazo Que os voy a traer hoy día Que es nada más y nada menos que Lord Nightmon Para mí el mazo más estable del juego El mejor mazo del juego Es capaz de estar por detrás Y ponerse por delante en muy pero con muy pocos turnos Cosa que para mí en Digimon Es una de las cosas más complicadas O era una de las cosas más complicadas Que se podía conseguir hasta el momento Así que sin más Aquí tenéis el deck profile Vamos a hablar de cada una de las cartas Y de posibles reemplazos Porque hay bastantes reemplazos Mientras siempre mantengamos Lo que serían las cartas cores del mazo Las cuales serían obviamente esos Lord Nightmon Y también algunas cartas relacionadas con el mismo Así que sin más Vamos a empezar Vamos al lío con este deck profile Empezamos obviamente con el eslabón más bajo De la cadena evolutiva Los level 2 Los huevitos Como a mí me gusta llamarlos Vamos a llevar 4 copias de Pigmon Una carta que nos va a permitir Bajar 1000 de poder Al Digimon rival Que nosotros queramos Siempre que tengamos 3 cuerpos en mesa O más A la hora de atacar Esto nos va a venir muy bien Y va a combar perfecto Con otro tipo de cartas De nuestro mazo Que son también capaces De bajar DP a los rivales En el caso de que no contemos Con los Pigmon Podemos utilizar 4 Coromon Pero yo creo que obviamente No hay ningún tipo de comparación Tenemos mucha facilidad Para llenar mesa Y esto va a hacer Que nuestros Pigmon Vayan a estar activos Prácticamente siempre Así que sí o sí Yo llevaría 4 Pigmon Y un Coromon El cual nos va a permitir También hacer el mismo efecto Pero para activarlo Tendríamos que tener 3 seguridades o menos Cosa que con este mazo No es que sea relativamente difícil Incluso podemos forzar A que esto ocurra Pero yo creo que obviamente Pigmon es la mejor opción Y la que yo Recomendaría llevar Nos pasamos ahora Con los Level 3 Aquí hay bastantes alternativas Y yo diría que como Carta Core 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 Únicamente que yo no cambiaría Bajo ningún concepto Solo llevaríamos Un Level 3 Que sería nada más y nada menos Que Star Mons Para mí A pesar de ser una carta común Una de las mejores cartas De toda la expansión Una carta que on play Baja 1000 de poder 1000 de DP A uno de los Digimon rivales Por cada cuerpo Que tengamos en mesa Esto es una auténtica barbaridad Teniendo en cuenta La facilidad Que tenemos para llenar el campo Con este mazo Así que sin más Los Star Mons Sí o sí los llevaría Y el siguiente eslabón En importancia Dentro de este mazo Quizás serían Los Cotemon Los Buscadores Esto está bastante bien Lo cual nos va a permitir Buscar un personaje O una carta que sea Warrior Y una carta que sea Holy Warrior Nos viene increíblemente bien Para filtrar nuestro mazo Y buscar Nuestro Boss Monster En este caso Que sería Lord Naimon Y también Nuestro Level 5 Más importante Que sería Naimon Estas dos cartas Las vamos a buscar Lo antes posible Porque obviamente Lo que queremos Es llegar a ese Level 6 Lo antes posible Para empezar a hacer Cosas locas Con Lord Naimon Así que Cotemon Es una de las mejores cartas Que podemos llevar Para filtrar el mazo Y así poder encontrar Dichas cartas Y luego tendríamos por aquí Bushiagumon También una carta Muy ofensiva Que nos va a venir Increíblemente bien Para finalizar partidas Ya sea combándola Con el Binding Ray Lo veremos dentro de muy poquito O precisamente Con Lord Naimon Que nos va a permitir jugarlo De una forma totalmente gratuita Yo creo que estas son Las tres rookies Que sí o sí llevaría Y podríamos llevarlo En distintas Distintas cantidades He visto algunos mazos Que lo que hacen Es llevar tres Tres Bushis Tres Cotemon Los cuatro tramos No los quitarían nunca Y tres copias De otro tipo de rookie En este caso Yo estoy llevando Salamón Es una alternativa Un poquito más defensiva Aunque de confesar Que no lo he aprovechado Tanto como me gustaría O creo que no le he dado Tanto uso Como me gustaría A esta carta Salamón es una carta Que si vas por detrás Te viene bastante bien Porque básicamente Vas a poder recuperar Una Security Card De tu baraja Vaya Y obviamente Nos viene increíblemente bien Si vamos por detrás Y necesitamos recuperarnos Estampar un Salamón Siempre es buena idea Pero sí que es cierto Que de nuevo La mayoría de las veces Lo ha acabado evolucionando Y no aprovechando Dicha pasiva Y es algo que no me ha terminado De gustar Por ello ¿Podríamos llevar otras alternativas? Por supuesto Hay bastantes rookies Muy buenos en amarillo De hecho también están Los Patamón Promo Para quien no lo sepa Podríamos llevar Esta carta de por aquí Podríamos llevar Este Patamón Promo Que en On Play Si tenemos una o menos Security Cards Vamos a recuperar Una carta de vida Una carta de nuestro deck Como Securitica O este Patamón Del Starter Que cuando destruimos Uno de los Digemon Rivales Bajando DP Ganamos uno de memoria Como os había mencionado Anteriormente Llevamos bastantes cartas Para bajar El DP de los rivales Y esto nos va a permitir Conseguir bastante más memoria De la que podríamos esperar En un primer momento Ya sea gracias a los Starmon A los Peopismicmon Al Nightmon Y a los Slashangemon Que también llevamos Como soporte de level 6 Para este mazo Pasamos con los level 4 Lo que yo busco Con los level 4 De este mazo Es simplemente Hacer la cadena evolutiva Lo más rápida posible Y a pesar de que Los Rookies De amarillo Son increíblemente buenos Y tenemos muchas alternativas Los level 5 De amarillo Son también increíblemente buenos Y tenemos muchas alternativas No tengo las mismas sensaciones Con los level 4 De amarillo Hay muchísima gente Que prefiere llevar Cotemons No, Gladimon Una carta que también es Muy pero que muy buena Que te permite filtrar Tu seguridad Y así conseguir algunas cartas Que te puedan venir bien Pero sí que es cierto Que este tipo de cartas Pues obviamente No te ayudan A avanzar en la cadena evolutiva Lo más rápido posible Cosa que para mí Es prioritaria en este mazo Para ello Vamos a llevar 4 Turuyes El Digimon de evolución De coste 1 Vanilla Simplemente un Digimon De coste 6 Que evoluciona por 1 Que tiene 6.000 de poder Y ya está Y también el Blocker Pidomon En este caso Que también evoluciona por 1 Blocker de 5.000 de poder De BT4 Una carta que nos va a proteger Una carta que va a permitir Que el rival No pueda pasar De una forma relativamente Fácil Por nuestras defensas O atacarnos a la seguridad Como un auténtico loco Y que realmente Viene muy pero que muy bien Pero para algunos casos En los cuales vayamos a sufrir Un poquito más O necesitemos un extra de defensa Yo lo que hago es añadir Otro level 4 más Que sería nada más y nada menos Que un Limon Para mí Es lo mejor Yo creo que jugar defensivo Para poder jugar luego De una forma muy pero que muy ofensiva Porque en cuanto avancemos Al nivel 6 Vamos a hacer auténticas barbaridades Yo creo que es lo mejor Que podemos hacer De nuevo No he hecho en falta Ningún tipo de heredada De los Digimon de level 4 De amarillo Obviamente Nos podrían venir bien Pero creo que la mejor opción Para este mazo Serían estos 7 Blockers Y también esos 4 turuilles Para avanzar en la cadena evolutiva Lo más rápido posible Posteriormente Nos pasamos a los level 5 Aquí he visto bastantes variantes Y de hecho No estoy del todo contento Con esta variante Que estamos utilizando Actualmente Porque he estado testeando Bastante este mazo Y realmente Aún no tengo claro Que es lo que más Me ha funcionado Realmente El Digimon es una carta Increíble Pero que creo que funcionaba Muchísimo mejor Con el anterior Mazo Core De amarillo Que sería Wargreymon amarillo Una carta que te permitía Quitarte a ti mismo Seguridades Para así avanzar Y conseguir aprovechar La habilidad heredada De este personaje Lo máximo posible ¿Por qué? Porque Anjogomon Cuando ataca Si tienes 3 o menos seguridades Vas a poder jugar Un level 3 Desde tu mano De forma totalmente gratuita Activando incluso Sus efectos de onplay Cosa que te va a venir Increíblemente bien Con Lucemon Que es una carta Que hemos pasado por encima Pero que es obviamente También una de las mejores Cartas del juego Para mí Hay mucha gente Que dice que no es Tan Core Pero para mí Es realmente increíble La secreta de BT4 Que en onplay Te consigue una carta De vida más De que te recupera Una security O sea que es realmente Increíble Anjogomon Va a ser capaz De jugar Esta carta Simplemente Estando Debajo De nuestra cadena Evolutiva Y aparte Al evolucionar También es una carta Que va a frenar Bastante lo que sería El daño del rival Va a hacer que En el siguiente turno Nuestro rival Tenga menos 2 De security check Cosa que va a hacer Que la mayoría De las veces Nuestro rival No sea capaz De chequear Seguridades En el siguiente turno Cosa que nos va a venir Increíblemente bien Pero Si que es cierto Como estáis viendo Que la llevo En una copia ¿Por qué? Pues porque personalmente Prefiero y agradezco Muchísimo más Lo que sería El efecto de Digiburst De War Growlmon Una carta Buenísima Que comba Increíblemente bien Con nuestro level 6 De soporte En este caso Que no sería Nuestro boss monster Principal Slash Anjemon ¿Por qué? Porque el Digiburst De este Digimon Lo que hace es quitar 4000 DBP A un objetivo rival En este caso La mayoría De los Digimon Rivales De los boss Monsters Rivales En este caso El mazo La unidad tocha Del mazo Del rival Tiene 12000 DDP Obviamente 12000 DDP Es mucho más Que 4000 DDP Pero combando Precisamente Este Digiburst Y también El efecto principal De Slash Anjemon Que le quitaría 8000 DDP A un rival Hacemos un total De 12000 Y vamos a ser capaces De lidiar con la mayoría De esas amenazas Ya sea Un Shownmon DX Un Blackwar Greymon Y cosas por el estilo Cosa que realmente Es increíble De verdad Me parece muy Pero que muy bueno Este combo Y para mi Es de los mejores Combos que podemos Hacer con este mazo Simplemente Jugar Blackwar Grormon O digivolucionarlo Y hacer el Digiburst Para luego Evolucionar encima Ese Slash Y quitarnos Realmente Problemas de encima Finalmente Nightmon Es para mi El coste 5 Core De este mazo Los otros dos Los podemos variar Como realmente queráis Podemos llevar Dos copias De Anjegomon Y dos copias De Wargrormon Esto lo podéis Llevar un poquito Más a vuestro gusto Blackwargrormon Me parece una unidad Un poquito más O una carta Un poquito más Defensiva Mientras que Anjegomon Es una carta Bastante más ofensiva Pero bueno De nuevo Esto es simplemente Testear Y a cada uno Que básicamente Juegue con lo que Mejor considere Yo creo que Para mi Esta es la mejor La mejor combinación Posible Mientras tanto Nightmon Tenemos que llevar Si o si Los cuatro Una carta Realmente fuerte Que es capaz De ser jugada Totalmente gratis Gracias a Lord Nightmon Porque Nightmon Lo que hace Es en onplay Quitar 4000 DDP A uno de los objetivos Rivales Durante turno Cosa que realmente También nos va a venir Muy pero que muy bien Para combat Como os había mencionado Con Slashanyemon Es precisamente Otro Digimon Que quita lo mismo Que quita el mismo DP De lo que hace Wargrormon Pero sin necesidad De hacer Digiburts Simplemente en onplay Y diréis Bueno Es que utilizar Una carta de onplay De 7 de coste Pues obviamente Tiene que Tiene que costar bastante Porque no siempre Vas a querer darle Tanta memoria al rival Pues ahí viene El poder De nuestro Boss Monster De nuestro Lord Nightmon Cuando ataca Este Digimon Es capaz de jugar Un level 3 De tu mano Es decir Vamos a poder jugar Cualquiera de nuestros Level 3 Incluido Lucemon Para recuperarnos Nuestras vidas O Una carta Que sea Warrior Sin pagar Su memory cost En este caso Podemos jugar De forma totalmente Gratuita Gracias a que es un Warrior A Nightmon Quitando 4000 De poder a un rival Y así Pudiendo encima Divulucionar a Slash Y quitarle esos 12.000 Tan comunes De los Digimon Monstruos De básicamente Nuestro Nuestros rivales Así que una carta Realmente potente Aparte Lord Nightmon Por cada monstruo Que tengamos en el campo Por cada carta Que tengamos en el campo Va a ganar 1000 De poder extra Esto hace que Los 11.000 Que tiene por defecto Pues básicamente No los tenga nunca Porque simplemente Al atacar Prácticamente siempre Vamos a tener Al menos uno más Vamos a poder jugar Alguno más De nuestra mano Y obviamente Se va a convertir Al menos En un 12 Esto obviamente Lo acompañamos De efectos anteriores Que habíamos mencionado Como Angeguemon Que nos permite Jugar otra carta Y obviamente Pues básicamente Se convierte En un auténtico monstruo Así que sin más Lord Nightmon Para mí el mazo Más meta De este juego Actualmente Y que vamos a coronar Con los level 7 De Chaosmon Baldur Arm No hacen falta Pienso seriamente Que no hacen falta Pero vienen muy bien De hecho Si tenemos que quitarnos Alguna Alguna amenaza Realmente potente Del rival Pues obviamente Nos van a ir Increíblemente bien One Digivolving Básicamente Podemos quitar 7000 de DP Dos veces De un rival Y cuando se destruye Ganamos 3 de memoria Ya es un monstruo O una carta Que básicamente Vamos a tener que O el rival va a tener Que tener delante Todo el rato Porque cuando nos lo quite De encima Cuando lo destruya Vamos a ganar 3 de memoria Y eso es algo Que por norma general El rival no va a querer Finalmente Llevamos 3 options Binding Ray Hay mucha gente Que lleva el Spiral Masquerade A mí no me gusta No me gusta llevarlo En este mazo Para mí es una de las mejores Cartas del juego Pero Spiral Masquerade Me parece una carta Que es para flexear O sea No sé si me explico Spiral Masquerade Me parece que es una carta Que te viene muy bien Cuando vas por detrás Pero que para tirar Necesitas ir por delante Y realmente pienso Que lo único que hace Es obviamente Que es algo muy bueno Es asegurarte la victoria Spiral Masquerade Lo vas a tirar Cuando vayas por delante Porque necesitas Básicamente Tener bastantes Bastantes Digimons En juego Para poder aprovecharlo Es una carta Que vas a tirar Cuando vayas por delante Para limpiar El campo del oponente ¿Por qué? Porque cuando vas por detrás Esta carta no te sirve de nada Sí, puedes sacarte Un Lord Nightmon Y ese Lord Nightmon Te puede jugar Con suerte Dos cartas más Y activar este efecto Y quitar 9000 de poder A uno de los Digimon rivales Pero ya os digo Que es una carta Que no le veo Muchísima utilidad En este mazo Porque de nuevo Creo que no hace Ningún tipo de falta A pesar de que sea Muy pero que muy buena Yo no la llevo Aunque sé que hay gente Que lo lleva Y finalmente Llevamos 3 TKs El Tamer por excelencia Amarillo Que a priori Debería dejar de verse A partir de la siguiente expansión Porque parece ser que Amarillo Se va a dejar de jugar Bastante fuerte Sin embargo Este Tamer Se lleva jugando Desde el principio El mejor Tamer del juego Porque te permite Tener información Sobre tu seguridad Lo juegas Revisas tu seguridad Y encima te quedas La carta que tú quieras Si es amarilla Recuperas una vida Y barajas la seguridad Cosa que Vamos a aprovechar Muy pero que muy fuerte Así que nada más Esto sería el Deck Profile Vamos a testear Un poquito los combos Y nos vemos enseguida Vamos para ello Y bueno Aquí iríamos Con los combos Del Mazos Sinceramente Obviamente Una de las cosas Más interesantes Que nos podemos encontrar Y bueno Vamos a intentar Ponernos en situaciones Realistas Contra Mazos Meta Y no tan meta Obviamente Pues bueno En este caso Me he puesto Contra un Shotmon En posiblemente Una de las peores Situaciones Que nos podríamos encontrar Shotmon Nos acaba de quitar Un montón de seguridades Hemos sido con suerte Capaces de bloquear Uno de los ataques De Shotmon Con un Unimon Pero bueno Obviamente Nos ha pasado por encima Y estamos en una situación Muy desfavorable Tenemos nuestro level 5 Esperando para ser sacado En este turno Y lo que vamos a tener Para este turno Son nada más y nada menos Que 3 de memoria Gracias al TK ¿Por qué? Porque Shotmon encima Te deja en cosas como 2 Te deja en cosas como 1 De una forma bastante desagradable A mí para mí El Bleach Es una de las mecánicas Más poderosas Que tiene este juego La verdad Y obviamente Que lo tenga únicamente rojo Porque juraría Que solo lo tiene rojo Me parece una completa locura Pero bueno Empezaríamos el turno Y vamos a ver Cómo somos capaces De lidiar con esta situación Que es bastante preocupante Imaginemos Que el rival Va a tener simple y llanamente Aún las 3 seguridades De rigor Y vamos a enfrentarnos a él E intentar ganar la partida De nuevo os había mencionado Para mí Que nuestra baraja Nuestra básicamente Lord Naimon Es para mí El mazo más estable Del meta Porque es capaz De dar vueltas A la partida De una forma Que ningún otro mazo He visto actualmente En Digimon Car Game Vamos a empezar el turno Subiendo nuestro Digimon Nuestra Angewoman Que ya os he dicho anteriormente Que no la suelo llevar Que no me parece Un level 5 tan estable Como podría ser Wargallmon Pero que también Nos va a venir Increíblemente bien En esta situación Pongamos la situación En la que jugamos Lord Naimon Sacaríamos O gastaríamos Nuestra memoria Iríamos a cero Robaríamos Y tendríamos Esta mano Para jugar Actualmente Nuestro Lord Naimon Tiene un total De 11.000 De poder Con lo cual No vamos a ser capaces De acabar Con Shotmon De X Que tiene 12.000 De poder Sin embargo Todo se da la vuelta Cuando este Lord Naimon Ataca al rival En este caso Atacaríamos Y empezaríamos A activar los efectos Según nos interesase Primero Vamos a jugar Por ejemplo En el efecto De nuestro querido Lord Naimon Esta carta Por aquí Que como os había mencionado Anteriormente Naimon En On Play Es una carta De level 5 Que estamos jugando De forma totalmente gratis Que va a quitarle Por ejemplo 4.000 de poder A este Shotmon De por aquí Vale gente Importante A este Shotmon De por aquí Y por otro lado Tendríamos también La opción De jugar un level 3 Gracias a Angeuomon Esta carta Esta carta que estáis viendo Por aquí La cual nos va a permitir Al tener 2 O mejor dicho 3 o menos Seguridades Jugar un level 3 De nuestra mano De color amarillo Así que sin más Sacamos a Starmon Otra de las mejores cartas Que como os había mencionado También son Increíblemente Poderosas En este caso Con Starmon Lo que vamos a hacer Va a ser Bajarle DP Al otro Shotmon De X Para asegurarnos La kill Porque Realmente Da totalmente igual Podríamos realmente Jugar Starmon O incluso Podríamos incluso Jugar nuestro Pulsemon Porque da totalmente igual Y diréis Cazesil Estás loco Es imposible Que vayas a acabar Con ese Shotmon Pues no Recordad Lord Naimon Lo que tiene es 1000 más de poder Por cada Cada uno de nuestros Digimon En el campo En este caso Es un 11000 Que actualmente Es un 12000 13000 Y aparte Vamos a ser capaces Gracias al Pigmon Porque ahora tenemos 3 bichos En campo De bajar 1000 de poder A otro De los rivales Así que simplemente Hemos jugado Pulsemon Como tenemos 3 o menos Seguridades Ganaríamos 1 de memoria Y recordad Este Shotmon De X Va a tener 12000 De poder Y este Va a tener 12000 Menos 4000 8000 Y menos 1000 Pues 7000 Por ejemplo Así que Lord Naimon Ataca a este Shotmon Es un 13 Contra un 12 Así que Shotmon Se muere Lo dejaríamos Por aquí En la baraja Por ejemplo Para que no moleste Simplemente que sepáis Que se muere Y luego Para acabar Nuestro turno Podríamos continuar Por ejemplo Evolucionando A nuestro level 3 Que acabamos de sacar En Turu Yemon Para seguir Por así decir Agrediendo al rival O podríamos Si queremos Si queremos ser Un poco más Conservadores Evolucionar En un blocker En el caso De que lo tengamos Por ejemplo A ese Pidomon Consumiríamos Uno de memoria Y para terminar El turno Recordad Que este Shotmon De X Tiene 7000 De poder Evolucionamos A Nightmon En Slash Angemon Consumiendo 3 de memoria Dándole turno Al rival Y destruyendo Finalmente Su otro Shotmon De X De nuevo No creo Que sea El combo Bueno El rival Más común Al que nos Vayamos a enfrentar Normalmente Vamos a enfrentarnos A otra Mirror De Lord Nightmon O a un mazo Verde de Oteca Pero la verdad Es que Para que veáis La cantidad De limpieza Que tiene este mazo Y lo fácil Que se ha puesto Por delante Fijaos que teníamos Mesa vacía Y hemos llenado Nuestra mesa De un level 6 Perdón De 2 level 6 Y un level 4 Además Protegiéndonos Con ese blocker Y preparándonos Para posteriores turnos Acabar con el rival Ya sea Pues bueno Si nos planta mesa De nuevo Si conseguimos Robar ese Chaosmon Poder acabar También con los Digimon Del rival O simplemente Seguir avanzando En los siguientes turnos Pues teniendo Más ataques De Lord Nightmon Que nos va a permitir Jugar Starmon Ahora con más Bichos en campo Vamos a ser capaces De limpiar De una forma Bastante más sencilla Lo que nos ponga En mesa Y obviamente Realmente increíble Para mí El mejor Mazo Del juego Y ahora Lo que os voy a dejar Finalmente Van a ser Un par de partiditas En este caso Jugando contra Nuestro querido Hammer Juegos En la cual Nos estábamos Enfrentando A Hexivlaumon En este caso Os he enseñado El combo Contra Por lo que sería Shotmon De X Y os voy a enseñar Unas partidas Contra Hexivlaumon Que también es un mazo Que está decente No es ni muchísimo menos El mejor mazo del meta De hecho Es el color Que menos está jugando Actualmente El color azul Y lo que más está jugando Es Imperial En el caso de que se juegue Pero bueno Sin más Espero que disfrutéis De las partidas Espero que os hayan gustado Los combos Obviamente tiene muchas más cosas Que hacer De hecho Pues bueno El propio Lord Nightmon Cuando ataca Te puede jugar cartas Como Bush y Agumon Que recordad Al tener Rash Puede atacar En el turno En el que es invocado Así que puede atacar Para acabar con las vidas Del rival Mientras que no se lo espere Obviamente Nunca puede Bueno Nunca puede No Por norma general El rival va a pensar Que podemos tener El Bush y Agumon en mano Pero nunca lo puede saber Con certeza Con lo cual Pues bueno También es otra de las cosas Que podemos hacer interesantes Con Lord Nightmon Que es jugarnos El Bush y Agumon A la hora de atacar Y también Pues atacar A las seguridades Del rival En el caso De que nos quedásemos A 3 de memoria Podemos hacer cosas También como Utilizar Winding Ray Para trasearnos Una seguridad Así conseguir otros 2 de memoria Y jugar El Bush y Agumon a pelo Por 5 de memoria Y dar el golpe Definitivo Al rival Así que Ahora sí que sí Me despido Os dejo Que disfrutéis De las partidas No vamos a ver Las partidas En este vídeo Posiblemente las veamos En otro vídeo aparte Las comentaré Sin ningún tipo de problema Y las subiré al canal Pero me he dado cuenta Que el vídeo ya es Suficientemente largo Y creo que tampoco Hay que sobresaturar Pero antes de terminar Me gustaría Vuestro feedback De verdad Os lo agradecería muchísimo Tanto de gente Que no tenga ni idea O que venga aquí a aprender Como de gente Que sí Que sepa mucho Sobre el juego Y que me deje En los comentarios Por favor Qué es lo que le gustaría Que cambiase De este tipo de contenido Qué he hecho bien Qué he hecho mal Así como posibles consejos Que me podéis dar Tengo muchas ganas De seguir con el contenido De Digimon Car Game Y espero que os haya gustado El vídeo E insisto Solo quiero mejorar Así que si por lo que sea Creéis que debería cambiar algo O debería añadir algo O lo que sea O explicar más en detalle Algunas mecánicas Que no lo haya hecho Por favor Dejádmelo en los comentarios Yo por lo pronto Me despido por aquí De nuevo Las partidas de Lord Nightmon Contra distintos mazos Las veremos en otro vídeo Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo Espero que os haya servido Y nos vemos en el próximo Hasta luego